En tal sentido, el representante del plan estratégico de esta ciudad de Santiago pidió que seamos incluidos en ese presupuesto de la nación. Por supuesto que va a ser así, porque no nos pueden excluir. Santiago, que quita y pone presidentes. No, no puede ser excluido. Obras que son fundamentales y así garantizar que esas obras, que son reclamadas por nuestra comunidad, no sean concedidas. Nos ganamos eso. Inocenso, encarnación. Adelante. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, Silamur. Miren, en torno al presidente hoy que se dirige a la nación dominicana, la noche de la noche está pautado, es esta locución. Vamos a conversar con un representante del sector empresarial en Santiago, en el caso de Ricardo Fonder, que preside el Consejo Estratégico de Santiago, para que nos hable sobre las expectativas, así como de otro tema que está en agenda en el plan 2030. Buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes. Estamos optimistas, estamos esperando que nos hagan la primera rendición de cuenta, pero que estamos seguros de que no podemos esperar más de lo que quisiéramos por la situación de la pandemia, que es una de las cosas que más nos preocupa en este momento, no solamente a Santiago, al Cibao y a la República Dominicana, sino al mundo. Nosotros tenemos que seguirnos vacunando, nosotros necesitamos que nos cubramos para poder volver a la normalidad y así de verdad medir que los esfuerzos que se están haciendo nos traigan frutos. Que sí se están haciendo esfuerzos y uno que más nos llena de orgullo es que sabemos que ya la justicia está actuando de manera independiente. Eso es algo que nos sentimos orgullosos y son de las cosas que quisiéramos lograr. Desde ya hoy, en este escenario, presidente del Palacio Nacional, ¿hay algún tema específico que usted entiende que el mandatario pudiese expresar en este escenario? Y hay una agenda también en Santiago que tiene también a desarrollar en el plan estratégico. Sí, de seguro hay que tratar las situaciones, tanto pandemia como el terremoto de nuestros vecinos que nosotros estamos ayudando y también los efectos naturales de las tormentas que nos han afectado. Eso tiene que venir por ahí. Y entonces nosotros debemos seguir procurando de que Santiago sea incluido en el presupuesto de la nación para que sus obras estén garantizadas. Que son las obras del plan estratégico, pero también que son del compromiso de Santiago y que finalmente son de todos los ciudadanos de Santiago y de nuestra región. Porque nosotros tenemos que seguir velando porque se hagan las cosas que nos convienen a todos para crecer. Finalmente, Ricardo, hay una situación, ustedes tienen un esquema, ya han realizado varias reuniones con diferentes sectores en el tema del tránsito, en el tema del yaque del norte y otro tema. ¿Me puede dar algunos detalles más o menos en esta agenda en cómo se desarrolla y cuáles son los temas puntuales que deberían darse las respuestas? Lo que pasa es que nosotros con el plan estratégico recoge las inquietudes de toda la población y tenemos que trabajar con todos los estratos sociales y toda la ciudadanía está incluida ahí. Entonces ya en el plan estratégico hemos venido haciendo reuniones con los partidos políticos, con las juntas de vecinos, con los distritos municipales que ya están incluidos en nuestro plan. Lo que nos hace es que nuestro producto se enriquezca mucho. Es un producto bien abundante donde recoge las inquietudes de todos. No se queda nada afuera y lo hacemos en reuniones periódicas que estamos desarrollando para poder contar con un documento de que nos podamos sentir orgullosos y que sea la guía y referencia de las cosas que Santiago necesita que le haga. ¿Y la pasada gestión que dan temas puntuales como el paso de nivel y como 12 obras realmente están tipuladas en este plan? Sí, todas las obras en proceso están incluidas. Hay algunas que hay que darle prioridades por asunto de determinación, que reconocemos que hay una que por aquí detrás de la zona franca, en Santiago Oeste, que está detenida por unos desalojos que hay que hacer y terminar de conectar esa vía que va a servir de mucho, una vía muy importante. Y nosotros promovemos de que todo eso se concluya y que se trabaje para tener finalmente el producto, para beneficiarnos de ese producto. Y en relación al Yaque del Norte, vengo a una campaña también incentivando, creando toda la conciencia en torno a esto. El Yaque del Norte hay que hacer mucha inversión. Se quedó para muy tarde, debió haberse hecho hace muchos años. Pero además de la inversión económica, hay que hacer mucha inversión en trabajar con el usuario del agua y el usuario de los desechos. Nosotros tenemos que corregir todos, todos y cada uno de nosotros. Tenemos que ponernos al día y educarnos de que no podemos echar desechos en el Yaque y que tenemos que volver a recuperar nuestras aguas, que tanto las necesitamos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Estamos suave. Mire, la muralla es parte entonces de todas las impresiones que pudimos entonces escuchar. Ricardo Fondel, presidente del Plan Estratégico de Santiago, en torno a temas tan importantes, cruciales para el desarrollo de esta ciudad. Vamos a ver entonces si el presidente también, con un acúmulo de demandas, también se puede concretizar. Que van desde también, ya ya habrá ocurrido cada un momento determinado, también el tema del centro histórico, que es importante también tomar en cuenta. De esta forma entonces, reestornamos con usted los estudios y ya veremos entonces todas estas expectativas con relación a la locución del mandatario. Así es. Gracias, Inocencio Encarnación.